Vamos a hacer un concierto que hemos llamado Canciones de dos mundos donde vamos a poner autores argentinos, latinoamericanos y vamos a incluir unas cuantas obras de Federico García Lorca en un eje temático que tiene que ver con esas canciones que nos atraviesan como decía Armando Tejada Gómez, canciones con habitante canciones que hablan de nuestras cuestiones, de nuestra vida de nuestros deseos, de nuestras libertades, del amor, de la vida en definitiva y nada, va a ser un buen momento que lo vamos a compartir con Ana Elcaraz que va a ser los solos y el Chavo Varela que va a ser los relatos y va a estar Gustavo Ferraiolo y el Cuervo Lefiu y no me acuerdo el nombre de la charanguista pero vamos a tener varios instrumentos y bueno, nada, va a ser un gustazo compartir con la gente de la comarca en el Museo de Manossi que es un espacio bellísimo ahí en Patagones con entrada libre y gratuita, el próximo viernes 20 horas siempre se produce un ida y vuelta con la gente, estamos cantando ahora con la gente vamos a cantar también aquí en Patagones con el último tema con la gente que se lo vamos a enseñar y bueno, y nada, esa cuestión de ida y vuelta que tiene que ver con, bueno, con un seguimiento, con un afecto, con un cariño y con estar a disposición en definitiva me parece que los tiempos que atravesamos los artistas tenemos una enorme responsabilidad social tenemos que ser muy conscientes de los tiempos históricos de lo que puede llegar a venirse y en definitiva sentar una posición en este caso, en nuestro caso con nuestro repertorio, con el repertorio que tiene el coro de la Universidad de Río Negro histórico es un repertorio histórico, es un grupo histórico, un grupo que ya está instalado en esta localidad en esta comarca y bueno, y contentos de compartir con la gente el próximo viernes a las 20 horas en el Museo de Manossi con entrada libre y gratuita, el coro de la Universidad de Río Negro Ana Elcaraz, el Chavo Varela y todo el ensamble instrumental del coro todos invitados